Esto es Kokoro Oficial. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la luna y sus fases. Porque, bueno, aquí es astronomía para todos y sé que no todos son expertos en ciertos conceptos que yo ya manejo con más facilidad. Entonces este es un video más informativo y con breves descripciones sobre la luna para aquellos que no manejan muy bien ciertos términos. Y pues empezamos. Bueno, la luna es el único satélite natural que tiene la Tierra. Y por lo tanto la luna y la Tierra forman un sistema binario. Cabe destacar que el tamaño de la luna con respecto a la Tierra, al ser un satélite natural, es bastante grande. Esto causa mucha influencia sobre lo que pasa en la Tierra, como las mareas, ciertos eventos. La luna también tiene movimiento de rotación y traslación. Los dos duran el mismo tiempo, aproximadamente como 23.7 días. Y esto hace que nosotros en la Tierra siempre veamos la misma cara de la luna. Por eso eso del lado oscuro de la luna. La luna, aparte de tener influencia sobre la Tierra, como con las mareas, también tiene una importante influencia cultural. Esto se debe a que es el cuerpo celeste que podemos ver con mayor facilidad y durante casi todo el tiempo. Un poco más sobre lo que se ha hecho en la luna y todo eso. Bueno, se empezó primero con un programa de la Unión Soviética que se llama Luna. También está mal traducido, pero lo pueden encontrar como Lunik. Y este trataba sobre mandar sondas para investigar la superficie lunar y también para tomar fotografías del suelo lunar. Estas misiones empezaron en 1959 y terminaron en 1976. Ellos fueron los primeros en lanzar misiones no tripuladas hacia la luna. Y hasta 1969, Estados Unidos llegó con el programa Apolo en una misión tripulada. Este programa es muy conocido y son los que llevaron el primer hombre a la luna. Así que todos esos que dicen que el hombre jamás llegó a la luna, pues están bastante equivocados. Porque hubieron dos naciones en ese entonces que pudieron llegar varias veces a la luna. Cabe mencionar que también el programa Apolo tuvo bastantes misiones de reconocimiento para el suelo lunar. Y sobre todo para fotografiar el relieve. Y bueno, hablando ahora un poco más sobre las fases de la luna. Bueno, las fases de la luna se dicen así porque la luna va recibiendo del sol diferentes tipos de iluminaciones. Bueno, no del sol, sino de acuerdo a la posición que tiene con respecto a la Tierra. Y por eso se ven diferentes fases. Por ejemplo, empezando desde la luna nueva. La luna está entre la Tierra y el sol. Y por eso no podemos ver el reflejo del sol con respecto a la luna. Y por eso se puede apreciar más o menos en la tarde. Que no ha anochecido todavía. Y en la noche pues ya no se ve nada. Para la luna creciente o el cuarto creciente. La luna, la Tierra y el sol. Entre ellas forman un ángulo recto. Y por eso se observa la mitad de la luna creciendo. Entonces, por eso solo se ve la mitad o solo una parte. Cuando se va formando o se va llenando el círculo completo de blanco, por así decirlo, cuando nosotros lo vemos así, también se le puede llamar jibosa. Entonces, mientras no cumpla, por ejemplo, el cuarto creciente, pues se llama jibosa también en cualquiera de sus fases. Y ya cuando vemos la luna llena, es cuando la Tierra está entre el sol y la luna. Entonces, la luna refleja los rayos del sol en la cara visible que siempre vemos. Por eso se ve un círculo blanco lleno. Esa es la luna llena. Y la última fase, que es el cuarto menguante, es cuando la luna, la Tierra y el sol vuelven a estar en ángulo recto y se puede observar la otra mitad de la luna. Y bueno, esas serían, a grandes rasgos, las fases de la luna. Y si tienen dudas, déjenmelo saber. Y con respecto a los eclipses, el eclipse parcial y el eclipse total, estos suceden cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna y la sombra se ve reflejada sobre la luna. Entonces, un eclipse parcial es cuando no se llena la luna llena y solo queda una sombra aparte y no se llena completamente la luna de esa sombra. Y ya cuando la luna se refleja la sombra de la Tierra, entonces es cuando se dice que hay un eclipse total de luna. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este pequeño contenido. No se olviden de seguir compartiendo si les gusta el contenido, darle me gusta y dejar sus dudas en los comentarios. No sean tímidos, este video es para todos. Y también en mis redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaCocoroOficial. Y también pueden encontrarme en mi cocoroweb.com.mx ¡Hasta la próxima! ¡Bye!